Contixi Wiracocha, Pacha Yatichiri, Tata Inti Mamapaxi Tunupa, Tawapaka, Tarapaka, Wariwilka, Wari Wiracocha. Contixi Wiracocha, Pacha Yatichiri, Tata Inti Mamapaxi Tunupa, Tawapaka, Tarapaka, Wariwilka, Wari Wiracocha. Contixi Wiracocha, Pacha Yatichiri, Tata Inti Mamapaxi Tunupa, Tawapaka. Tawapaka, Wariwilka, Wari Wiracocha. Espíritu del sur Corazón de la ilí Oichas achachilas Permítanos nuevamente Puedes restaurar La economía de nuestros pueblos Desde el centro de la tierra Del Taipi Te pedimos que nuestros hijos Nuestras madres, nuestros abuelos Puedan volver al equilibrio Del Aini Espíritus del este Corazón del este Devuélvanos otra vez Esa mirada para renacer Espíritus del norte Denos el sentido Al camino que tus pueblos Seguirán ancestralmente Espíritus del poniente Todo el engaño Las mentiras El miedo Que han puesto en la conciencia En el corazón y en la mente De nuestros pueblos ancestrales Nuevamente Nuevamente es restaurar Para que surja el valor De la reciprocidad Del Aini Y podamos nuevamente mirarnos Desde la Rajpacha A Capachi y Mancapacha Y podamos convivir En la Gran Pacha Cuentan la misma historia Cuna de nuestros abuelos Cuna de nuestros abuelos De una civilización Cuna del misterio De los ancestros Del Aini En el corazón Pachacuti Gran tiempo de cambio Donde te sacudirás De las cuatro extremidades Del mundo Vuelvanos A retomar Al corazón De la tierra Al Mancapacha Que las chincanas Sirvan el símbolo Del alimento Que nos puedan nutrir Y de vivir nuevamente Todas las facultades De los pueblos y naciones El gran Aya Yala Aya Yala Aya Yala Aya Yala Cuentan la misma historia Nuestros abuelos De una civilización Cuna del misterio De los ancestros Del Aini Del corazón Cuna del misterio De los ancestros Del Aini Del corazón Cuentan la misma historia Nuestros abuelos De una civilización Cuna del misterio Cuna del misterio De los ancestros Del Aini Del corazón Pachacuti Retorna la dualidad Es la sangre andina Fuerza nativa Que en los andes De una civilización Que en los andes Te nace ya El espíritu Y así poder vivir en equilibrio Aya Yala Aya Yala De una civilización De una civilización Gracias por ver el video.